Según el medio francés Le Parisien, que en teoría tiene muy buenas informaciones del Paris Saint-Germain Es un medio muy conectado con el PSG, muy cercano Y aseguran que al parecer el PSG le habría cerrado la puerta a Dembélé Que no va a ir al PSG, ya que Luis Campos, que en teoría va a ser el nuevo, que todavía no se ha hecho oficial, creo Pero va a ser el nuevo director deportivo, pues en teoría no entra entre sus planes, fichar a Dembélé Así que parece ser que a falta de confirmación oficial, porque veremos primero si se acaba renovando Que ya comentamos aquí que por lo menos yo lo veo bastante difícil O si se acaba viendo a otro club, pues a falta de confirmación oficial o de que hable el jugador o representante Pues parece ser que Dembélé no va a ir al PSG Y bueno, sobre la renovación de Dembélé se está comentando mucho Ya que, pues bueno, Ash antes hace dos o tres horas salía con información de que no ha renovado y que se va al PSG Ahora le parece que dicen que no se va al PSG Bueno, como os he dicho en el anterior vídeo con lo de Gaby Siempre hay que esperar a la confirmación oficial, a ver qué acaba pasando Pero también, lógicamente, pues las informaciones nos hacen ver un poco, pues cómo va el tema Pero claro, o sea, para que veáis un poco la desinformación que hay Porque Ash te dice hace tres horas que se va al PSG y ahora le parecen que es un medio muy afín Al PSG te dice que no Con lo cual, pues a ver, y esto en cuestión de tres horas O sea, con lo cual, pues también hay que saber un poco informarse y de dónde viene la información No estoy diciendo que con esto que Ash no dé buenas informaciones Estoy seguro que a lo largo de, desde que se fundó Ash estoy seguro que han dado muy buenas informaciones Pero, pues en este caso parece que, pues que no han acertado Parece, parece Y, o a lo mejor es equivocable, parece siempre Pero vamos, teniendo en cuenta que es un medio, pues bastante afín al PSG Pues, a ver, no creo, pero bueno, puede ser también Pero a lo que iba, que, claro, el tema de Mbélé ya, pues bueno, hemos comentado aquí bastante Hemos hecho bastantes vídeos Y yo este vídeo lo hago, bueno, pues para comentar el tema este De la información del Eparesien Pero también un poco para seguir hablando, ¿no? Del tema de Mbélé, a ver, de la renovación, a ver Y un poco para actualizar mi opinión, aunque tampoco ha cambiado tanto O sea, es que, o sea Yo voy a seguir diciendo lo mismo, o sea Para mí Mbélé, pues es un gran futbolista Estoy seguro que en el Barça Con continuidad, como la tiene esta temporada Y como la tuvo la temporada pasada Pues puede, pues hacer muy buenos números Por ejemplo, esta temporada ha sido el máximo asistente de la Liga Y eso que se ha perdido, creo que han sido 10 partidos O algo así, o sea, una cantidad bastante importante 10 partidos de Liga, si no recuerdo mal O por ahí, no me acuerdo exactamente Pero vi la estadística Que se había perdido, pues creo que sí que eran 10 partidos de Liga Y aún así ha sido el máximo asistente Perdón, con 3 asistencias Que no son muchas Pero tampoco está nada mal Y eso dentro de un Barça Que, a ver, que colectivamente Pues sí que ha habido partidos Pues que hemos estado muy bien Pero recordemos que a mitad de temporada vino Xavi Y antes de que viniera ese Xavi Era un Barça Que, pues bueno, que ya vimos O sea, novenos O sea, con una incertidumbre Y con un miedo Bueno, pues Que yo creo que no había tenido nunca con el Barça Y lo he dicho O sea, y aún así Pues de Mele Podemos decir Que esta temporada no ha sido mala Incluso podemos decir que ha sido No podemos decir Por lo menos yo No voy a decir que haya sido espectacular Porque no ha sido Pero sí que ha sido Pues para mí de bien De un 6 Por ejemplo La temporada pasada también de un 6 Incluso un 7 Porque la temporada pasada Yo creo que Cuando Koeman le empezó a utilizar Con Messi arriba Para mí Yo creo que fue el mejor de Embele Que vimos nunca en el Barça Y yo creo que La temporada pasada Fue más un notable que un bien Pero bueno Aún así voy a repetir Tres asistencias Máximo asistente Y dejando muy buenas actuaciones En bastantes partidos Con lo cual Pues Voy a repetir Eso en un Barça Que todavía Con Xavi Está en Digamos En proyección O sea Digamos Que todavía Ni mucho menos Estamos en nuestro mejor momento O sea Con lo cual Pues Tiene también mérito Las estadísticas De Embele En este caso Pero Pero bueno Eso no quita También Que lógicamente Pues En teoría El representante Está pidiendo Pues una cantidad Pues Que seguramente Sea inasumible Para el Barça Y teniendo en cuenta Que pues De Embele Tampoco ha demostrado Tanto En estos cinco años Pues claro Que sea un muy buen Futbolista Y que Bueno Voy a repetir Estoy seguro Que en un Barça Que funcione bien Pues Y con continuidad Estoy seguro Que puede Ser uno de los mejores Futbolistas del mundo Porque condiciones tiene Pues eso no quita Que lógicamente Ahora mismo No lo sea O sea Ahora mismo No lo es Lo puede ser Sí Pero no lo es Y Y claro Es que seguramente Esté pidiendo Unas cantidades Que no lo sé Yo Yo digo Lo que Lo que he visto En prensa Y lo que me creo En prensa Lo que Lo que intento decir Aquí Intento recoger Pero Pues parece Que pues El representante Pues Pide unas cantidades Bastante altas Para lo que es Dembélé actualmente Y Y claro Lógicamente Pues Estamos hablando De De una incertidumbre Total Porque claro Sí Dembélé esta temporada Y la temporada pasada Pues bien Bastante bien La temporada pasada Incluso Pero claro Quien no te dice A ti Que Dembélé Pues Ha estado bastante Bien la temporada pasada Y esta ha estado Pues bien Para ir al mundial Y luego después El mundial Y sobre todo Después de que Consegue un contrato Bastante alto A nivel económico Pues Quien no te dice A ti Que a lo mejor Otra vez Empieza las lesiones O ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Con lo cual Pues Lógicamente Yo entiendo Al Barça Que Pues que Lógicamente Pues ante Una cantidad Alta Que parece que Está pidiendo el representante Pues diga que no A la renovación Otra cosa sería Que Dembélé Pues Digamos que sea Una renovación En base A objetivos Yo creo que Es que yo pienso Que deberían ser Así todas las renovaciones Las renovaciones En base a objetivos Es decir Con una Lógicamente Un sueldo fijo Eso está claro Pero Ni mucho menos Un sueldo altísimo Que puede llegar a ser No altísimo Pero sí que alto En base Por ejemplo 15 asistencias Pues te va a pagar X millones X goles Pues lo mismo O sea En base a objetivos Pues el salario Va aumentando O más que el salario Pues digamos Que son bonus Que vas recibiendo Para que si el futbolista Esté más motivado Porque claro Si tú renovas a un futbolista Y le das De tacada Pues de alguna manera Le das de una 15 millones Pues claro El futbolista va a decir Mira 15 millones Y ya está Entonces no juego O juego mal Durante toda la temporada Voy a seguir cobrando lo mismo Pero claro Si tú renovas al futbolista Y le das 5 millones Pero tú le pones En el contrato Mira si metes X goles Te doy 1,5 millones más Si Me entendéis En base a objetivos Porque ya no solo El futbolista va a ganar Sino el Barça También va a ganar Porque lógicamente Que un futbolista Más que 15 goles De 15 asistencias Significa Pues que lógicamente Es beneficioso para el Barça Con lo cual Me entendéis Lo que quiero decir Yo creo que deberían ser Así todas las renovaciones Pero claro También entiendo Que tal y como estamos Hoy en día Pues muy pocos representantes Van a aceptar eso Y estoy seguro Que también Muy pocos jugadores O sea yo creo que estamos En una época Que pues manda mucho el dinero Está claro Y claro O sea Tú le dices a Dembélé Que te voy a pagar Ahora mismo 7 millones al año Que pueden llegar a ser 15 En base a objetivos Y te dicen No, no Yo quiero los 15 ya Pero bueno Es lo que hay O sea Y a ver Estos números Los he dicho por decir Que no lo sé O sea He puesto un ejemplo Pero bueno En definitiva Veremos Si finalmente Acaba renovando Yo creo que no O sea yo creo que no A lo mejor me puedo equivocar Pero yo creo que finalmente No acabará renovando Me sorprende Que finalmente No acabe yendo al PSG Aunque bueno Tampoco cierro la puerta Pero bueno Parece que Que no va a ir Finalmente Pero bueno También se habla del Bayern Que el Bayern estará interesado Pero bueno No sé O sea Si finalmente Dembélé no renueva No sé dónde irá Porque Mané se va a quedar O sea Mané Perdón Salah se va a quedar En el Liverpool Porque otra opción Podría haber sido Irse con Klopp Al Liverpool Si se hubiese ido Salah Pero Salah dijo el otro día Que se va a quedar Y Mané Sí que es verdad Que dejó un poco La puerta abierta ¿No? Dijo que hablaría después de No sé si fue después de la final O después de que acabe la temporada Pero veremos Veremos si finalmente Mané se acaba yendo Pues a lo mejor Hay un hueco para Dembélé Veremos Así que nada Lo voy dejando por aquí Dejad en comentarios Vuestras opiniones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós